Mañana es un día muy especial para mí, ya que... Y acaba de salir el video, ya salió, ya todo el mundo se está enterando Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja Ahorita estamos haciendo ejercicio en el parque Vamos a empezar un vlog ¡Qué bonitas flores! Se llama Copa de Oro Está preparando, buscando información, documento de mi villa Amigos, después de un bañito ya hemos salido de la casa Y vamos ahorita rumbo a la oficina de migración ¡Otra vez! Porque nos dijeron que tiene que actualizar su domicilio Ya ven que nos cambiamos de casa Entonces tenemos que ir a cambiar primero el domicilio Y después tramitar el cambio de visa de residente temporal a residente permanente Entonces, hoy va Jayato Actualizar sus documentos Vas a subir de nivel en las visas Amigos, notificación de domicilio lista Y en un mes regresamos a renovar la visa ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Sí! Amigos, ya una, casi dos Para nosotros es muy muy tarde Normalmente comemos a la una Así que hoy, un poquitito tarde Pero voy a preparar nuestra comida Estoy preparando calabacita Voy a poner calabacita aquí Y ajo, queso, pimienta negra, sal y después aceite de oliver Pero no sé por qué yo voy a hacer esto por primera vez Está rico o no, no sé Pero voy a intentar Ajo, queso, un poquito de sal, pimienta negra, aceite de oliver Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito Adiós Diez minutos Y también voy a preparar Teriyaki chicken Un poquito Ahí Ahí ¿Está bien, pocho? Y después Y después Mata 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 Mirin Mata de soja Y también calabacita Uy Se ve muy rico, ¿no? Vean qué deliciosa se ve la comida que preparó Hayatito Comado, Nampio Sí Itadakimasu Una mexicana come con parillo Ya me acostumbré, se me hace más fácil Pero yo poco en la Raro Vamos a comer calabacita de la receta A ver Muy rico Muy rico Mornoso 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 Amigos Y de hecho Hoy estoy algo nerviosa Porque mañana Es un día muy especial para mí Ya que Ustedes ya cuando vean este video Ya se hizo el anuncio Y toda la cosa Pero es que mañana Sale mi libro La novela gráfica Hemos estado trabajando en este proyecto Desde el 2019 Y he estado en mi cabeza Desde el 2018 Así que ha sido bastante trabajo Y estoy bastante nerviosa Y emocionada Y ya quiero que todos lo lean Porque nos quedó tan precioso el libro Está divino Y de verdad O sea Vayan a comprarlo Apóyennos Denle mucho amor a este proyecto Porque de verdad Nos esforzamos muchísimo Y quedó precioso Y estoy nerviosa Y emocionada Y como te sientes tú Hayato De que ya va a salir el libro Por fin Que emocion Estás emocionado Y porque salió yo también Sí Y tú también sales Eres el protagonista Sí Guau Tu debut Tu debut Pero mucho amor Mucho compartir Por favor Sí Porque yo único La persona única Todo lo sé Tania Mucho trabajo Eres la única persona Que sabe todo Sí 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 Todo lo que ha sido Hacer este libro Sí 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 Dos veces Una vez Es la semana Ajá Dos Tres veces Ajá Siempre 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 Sí Así que Emocionado Yo también Sí 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 La verdad es que Fue bastante trabajo Porque pues Es una novela Bastante gruesa Tiene 336 páginas Sí Muy corto Sí 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 Pero es que había Mucho que contar Y de hecho Le tuvimos que quitar Hasta varias partes A la historia Porque ya era demasiado larga Y nos limitaron A cierto número de páginas Así que fue como ya Sí Pero sí Yo quería ver Más 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 Pero después Igual puede haber más Sí 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 Pero por favor Vayan a darle Mucho mucho amor A nuestro libro Que quedó hermoso Se llama El amor está en Seúl Y ya debe de estar disponible En librerías En todo el país Y también está A la venta online Y también No conoce mucho Corea También nosotros No importa Este cómic Muy muy hermoso Sí Aparte es un cómic Donde aprendes de Corea Y también Conoces nuestra historia De amor Así que es muy bonito Sí Amigos Vamos camino Al parque Al parque Al parque De la Laguna Del Carpintero Que hace Vamos con Prim Hace mucho que ella No va a ese parque Le gusta mucho Y últimamente Hemos escuchado Que ha cambiado mucho Hay un nuevo restaurante Hay una tienda De helados Y también Ya por fin Abrieron la famosa Rueda de la Fortuna Pero la verdad Es que No creo que nos vayamos A subir Porque hay Por ahí Chismes en internet Que no es muy segura Todavía hay Cocodrilos Ah sí Todavía hay Cocodrilos Ok Hace mucho que no vamos Para allá Entonces Vamos de paseo Con la Gordi Está demasiado Emocionada Gordi Saluda Hola a todos Voy al parque Estoy feliz Que emoción Vámonos Hoy es Fue bebé Ay que opta Prim Hiciste un nuevo amiguito Hola Prim Saluda Muy hermosa Véreja Llegamos al parque Vean La Rueda de la Fortuna Que bonita Acá están Hayatito Y Prim Prim Llegaste al parque Oigan Le digo a Hayato Que después Tenemos que venir Él y yo Alguna cita aquí Porque hay un restaurante Aquí Súper bonito Sí Tenemos que venir Luego sin la hija Hayato Solo es tú y yo Sin Prim Pero les quedó Muy muy bonita La Laguna del Carpintero La verdad Y está bien agradable Porque como últimamente Ha hecho mucho calor En Tampico Si necesita uno Estar así en un lugar Con la brisita Refrescante Y ahorita Que ya se está acabando La hora del sol Mejor Mejor Sí, sí Pero podemos ver El atardecer Sí Prim La más feliz En el parque Cuidado con los cocodrilos Prim No vayas ahí tan cerca No te vaya a querer comer uno Que ve a esos chamorritos Y diga Osa Qué sabrosos Ay Coto familiar Prim Coto familiar No sé si le vaya a gustar o no Veamos ¿Oreo? Sí ¿Oreo panera? Sí ¿Sí te gustó? Sí Ay, qué bueno Pensé que no te iba a gustar Amigos, buenas noches Oigan Justo mañana Justo mañana Sí, pero muy nerviosa Porque hace mucho que no hago así como algo muy grande en el canal Y... José No te voy a dar Estar Tak Es No, me encanta Estar ¿No? Vamos a tener 4 años ahora ¿5 años? ¿No? Oye mi cabeza es 5 años la idea es que es el deputado entonces hasta el momento es muy secreto y hablamos de un poco pero el día y mañana todos sabemos ¿cómo es? es muy divertido espero poder dormir aunque sea un poco todo es muy divertido todo es muy divertido todo es muy divertido porque solo en ese corazón y eso es lo que se hace mañana les cuento cómo va todo buenas noches amigos, buenos días efectivamente no pude dormir nada traigo mis parches de ojos porque pues no dormimos no dormí y no dejé dormir y acaba de salir el video ya salió ya todo el mundo se está enterando ya por fin no puedo creerlo 5 años trabajando en esto y por fin el público se está enterando de la noticia voy a leer los primeros comentarios a ver qué qué dice la gente felicidades que vengan muchos más éxitos muchas felicidades felicidades Tania muy bonita noticia felicidades yo te acompaño con galletas y soda qué alegría Tania qué emoción qué emoción espero poder adquirirlo yo estaba esperando el libro felicidades hola Tania saluditos espero que estén súper bien muchas felicidades ya quiero leerlo ay todos son comentarios positivos yo tenía miedo wow por fin de mucho tiempo apareció Tania te amamos muchas felicidades felicidades siempre nunca falla estás embarazada no no gente no estoy embarazada pero también tengo otra buena noticia que es el libro qué alegría ay no qué bonito puros comentarios positivos bravo felicidades vamos a ir viendo a lo largo del día cómo va reaccionando la gente ahorita son las 9 de la mañana es temprano todavía y sé que mucha gente está en el trabajo así que no ha podido ver el video pero supongo que conforme vaya pasando el día lo van a ir viendo ¿qué emoción? sí ¡ahhh! 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 amigos ya hemos terminado nuestro trabajo del día de hoy y vamos a ir a celebrar el lanzamiento del libro para ir a ver Barbie yo pedí ir a ver Barbie para celebrar el lanzamiento del libro es que estoy muy emocionada por la película de Barbie y la verdad es que hicieron un trabajo maravilloso de mercadotecnia y todo es rosa y ustedes saben que amo el rosa hasta me hice uñas inspiradas en Barbie por favor véanlas vean qué bonitas están mis uñitas sí entonces llevo a Hayato prácticamente obligado a ver conmigo Barbie yo no sé nada creía que era de caricaturas la película y yo de que no Hayato es un live action de Barbie sí pero él es buen esposo y me acompaña a ver Barbie porque fue lo que pedí para celebrar sí 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 ¡vámonos! amigos ya llegamos al cine y hay mucha gente vestida de rosa yo quería venir vestida de rosa pero Hayato me dijo que no quería que viniéramos en look de pareja Rosita y me dijo que no porque le daba vergüenza acabamos de ver a una familia y todos estaban vestidos de rosita ¿cómo te sientes al respecto? sí, muy bien ¿muy bien de no haber venido hermosa? sí ¡vámonos! todo es Barbie amigos ya salimos del cine la película estaba buena un poco extraña ¿no sientes tú? o sea está el mensaje que aporta sí me gustó mucho y también la actriz y el actor se me hace que hicieron un muy buen papel de Barbie Ken muy chistosos sí, sobre todo Ken Ryan Gosling wow me gustó mucho este papel muy chistoso pero en sí la película está medio rara o sea tiene partes muy chistosas y otras medio aburridas pero el mensaje está bonito o sea yo sí la vería otra vez de hecho ¿tú la verías otra vez? sí, pero con japonés pobre Hayato sufriendo e intentando leer los subtítulos sí pero quiero ir a LA ah sí es que parte de la película se desarrolla en LA pero sí, está padre la película vayan a verla sí, sí, sí sí, sí vámonos a cenar porque tengo mucha hambre sí, yo también ¡escoo! ¡escoo! Nuestro libro El Amor está en Seúl está disponible ya de venta online y a partir del 28 de julio estarán librerías en todo México y próximamente estará disponible en más países por favor vayan a darle mucho amor a nuestro libro les dejo el link de compra aquí abajito amigos y hasta aquí vamos a dejar el vídeo del día de hoy así que espero que les haya gustado por favor no olviden regalarnos un me gusta compartirlo con sus amigos y suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún nuevo vídeo nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Saluda Prín! ¿Te gustando Prín? ya me quiero ir a la casa hay mucha gente jajaja